Bienvenidos todos a su canal la cocinita de Kimberly es un gusto que estés nuevamente aquí viendo uno de nuestros vídeos hoy te traemos solamente dos ideas para que puedas utilizar e implementar este día de las madres este es un pastel de un cuarto de plancha es un pan de mantequilla solo te quiero mostrar la decoración que hice con este spray color mist color rosa y color morado solo una idea visual donde espero te pueda ser de utilidad para implementar en tus decoraciones este día de las madres si es la primera vez que estás viendo uno de nuestros vídeos muchísimas gracias espero que todo lo que encuentres en el canal te sea de mucha utilidad para tus decoraciones tus ideas en pasteles ¿Dudas? déjame por favor un comentario y en cuanto me sea posible espero poder ayudarte o al menos orientarte tenemos diversos vídeos en el canal en cuanto a pasteles, decoraciones, rellenos explora un poco el canal espero que todo te sea de utilidad y sobre todo mejora lo que aquí encuentras y por supuesto le doy las gracias también a cada uno de ustedes quienes están desde hace tiempo aquí apoyándome en el canal dejan un comentario muy lindo muchísimas gracias por tomarte el tiempo de ver nuestros vídeos apoyar nuestro canal y sobre todo también por compartir en tus redes sociales nuestro contenido ya que con eso tú me has ayudado a crecer muchísimas gracias gracias totales aquí tenemos también un pastel donde utilice el color mist color rosa lo cubrí con moras azules así como estás viendo y a las fresas no les coloqué chantilly para darle soporte solo los coloqué encima de la fruta y esos lindos pirulines que le hacen dar un toque diferente otro pastel para dama en este color pero claro puede ser sustituido hasta para caballero colocando el spray color azul y aquí bueno un acercamiento para que veas como se ve en la parte de arriba muy delicioso a este pastel y muchísimas gracias por ser parte de nuestro canal cuídate mucho que tengas un excelente inicio de semana si lo estás viendo el lunes y si no te deseo lo mejor en este día nos vemos hasta el próximo vídeo bye bye y y y y y y y